Les estamos presentando Dígalo Aquí A este Estado Dentro de la importancia En general que se tiene No solamente para quienes Viven en los Estados Unidos Sino también hay ciertas situaciones Que a nivel internacional Hay una repercusión Y que el Congreso De los Estados Unidos Tiene papel importante Por eso voy a empezar al revés Debes empezar Por los temas domésticos Voy a empezar Con los temas internacionales Por el público que tenemos Gracias congresista Por acompañarnos el día de hoy No, no, tú sabes Que para mí Ya era hora De que yo regrese al programa Así que estoy feliz Y cumplió la palabra Sí, gracias Gracias por invitarme Así es Congresista Cuando usted estaba Dentro de la candidatura Tocamos el tema de Venezuela Por amplio margen En función de varias razones Número uno Pues usted Viene del hemisferio Conoce a los países Que están justamente De este lado Y además de eso Conoce a Venezuela Tiene amigos venezolanos Y sabe de cerca Lo que es la situación venezolana Obviamente ha habido Un tema de centimetraje Y de declaraciones constantes Por parte de todos los entes Tanto de la administración Como del congreso Como del senado Que agradecemos profundamente Como venezolanos Que se pongan el tapete Pero nos preocupa El que esto se pudiera Estar llevando Dentro de lo que es La mera política Y que no se concrete Mucho más Y sobre todo La esperanza Que tienen los venezolanos Que nos están viendo En donde creen Que la única salida Justamente es Que los Estados Unidos Haga algo por Venezuela Sí Y te digo una cosa Que a mí también Me preocupa muchísimo Que se esté convirtiendo En un tema político Aquí nacional Desde el principio Desde cuando yo estuve En tu programa Y hablamos del tema De Venezuela Yo nací en Ecuador Yo tengo mucha experiencia Viviendo ese tipo De régimen En Ecuador Cuando yo estuve en Ecuador También en los 70 Y en los 80 Al principio de los 80 Y traigo esa perspectiva Al Congreso De la cual me sorprendió Muchísimo Que mucha gente No veía las cosas De la manera En las que yo Tal vez las estaba viendo Así que por eso Es tan importante Tener representación En Washington D.C. Ahora yo me enfoqué Más que nada Después de reunirme Con varios venezolanos Con varios líderes Yo me enfoqué Más que nada En pasar un proyecto De ley unánime Bipartidista Para pedir ayuda humanitaria O sea no tienes ni idea Cuántas personas Me han dicho a mí Que lo más importante En este momento Es mandar asistencia humanitaria Entonces yo me enfoqué En eso Ese fue mi primer enfoque Yo he estado muy preocupada De ver que muchos políticos Están usando este tema Para ganar puntos Especialmente aquí En el estado de la Florida Y yo he sido muy clara Con las personas Con las cuales yo me reúno Con Carlos Vecchio Con Lester Toledo Con personas venezolanos Aquí en el sur de la Florida Para decirles que en este momento Una intervención militar Que es lo que yo he escuchado No va a suceder Y cuando yo les digo eso Se los digo porque Quiero ser transparente Quiero ser directa Y no quiero poner Expectativas falsas Porque yo sé Que en este momento La desesperación De los venezolanos Es tan alta Que para ellos Para mis amigos Venezolanos Cualquier tipo de ayuda O asistencia directa Es lo que ellos quieren Ahora congresista ¿Por qué esto no va a suceder? Y sobre todo Le hago esa pregunta Porque dentro de la administración Trump Venden esto Como una expectativa Y hablan de que Todo está sobre la mesa Que las cartas Están allí puestas Que la situación Sin embargo Cuando se ha confrontado Esto va a pasar Ahorita es prematuro Pero porque usted dice Esto no va a suceder Yo no creo que esto va a suceder En este momento Y te lo digo porque Porque la mayoría De los países El grupo Lima Los países de Europa Canadá El mismo Juan Guaidó No quieren escalar Violencia en este país Hay tanta violencia En este momento La gente se está muriendo De hambre No tienen acceso A medicina Si tenemos cualquier tipo De intervención militar Eso puede destrozar Al hemisferio entero O sea Lo que significaría No solamente para Venezuela Pero también para Colombia Para Brasil Especialmente ahorita Con la militar Que ha venido de Rusia Es un tema muy delicado Y tenemos que tener Muchísimo cuidado Porque lo último Que queremos ver Es ver a que Que los venezolanos Que nuestros amigos Nuestros hermanos venezolanos Tengan más violencia En ese país Y lo que tenemos que hacer Es poner presión No solamente a Maduro A los generales Que están trabajando Bajo Maduro Tenemos que usar Cualquier tipo De esfuerzo diplomático Para poner presión A Rusia Para que salgan A Cuba Para que salgan Y yo sé que Canadá Se ha enfocado un poco En eso En poner sanciones Hoy hay nuevas sanciones Individualizadas Yo estoy de acuerdo Con sanciones Individualizadas A los individuos Que están trabajando Directamente con Maduro Y tenemos que poner presión A China A Rusia A Cuba Para que salgan De ahí Para que Venezuela Pueda restaurar La democracia O sea que De su punto de vista Es una presión internacional A estos países Que le están dando El respaldo A Nicolás Maduro Y seguir con el tema De las sanciones Sí Sí O sea Dentro del partido Hemos visto voces Que quizás Han enrarecido La situación Y han puesto Como en dos bandos A los venezolanos En función del partido Demócrata Y del partido Republicano Cuando uno habla Con diferentes líderes Del partido Demócrata Tienen una postura Muy parecida A la suya Sin embargo Hay ciertas voces Que tienen eco Y resonancia En medios de comunicación Y en redes sociales Que pareciera Que no conocen Lo que pasa en Venezuela Que tienen un conocimiento Absoluto De la situación En Venezuela Y que pone El partido Demócrata En un punto Muy delicado Sobre todo En este momento Previo A una carrera electoral Como la que viene Bueno Primero Aclaremos una cosa Si tú tienes Un seguimiento En la red social No quiere decir Que tú tienes Ningún tipo De influencia En la mayor parte De los congresistas Demócratas En Washington D.C. Para nada Así que quiero aclarar Que sí Yo también he visto Comentarios De un par De congresistas Pero no significan Nada Porque al final Primero Primero que no entienden Lo que está sucediendo En Latinoamérica Y para mí Yo me siento Para mí es un poco De ignorancia Que no entienden Exactamente la historia De o sea Cómo vimos el chavismo Y trajo a Maduro No entienden No entienden Que Maduro Es ilegítimo Que cometió fraude Que las elecciones Donde lo eligieron A él Fueron unas elecciones Llenas de fraude Entonces Que la constitución Reconoce a Juan Guaidó Como presidente interino Eso es algo Que yo He estado educando A otros miembros Del congreso Pero Quiero que tengamos Muchísimo cuidado Porque Las dos personas Las tres personas Que tal vez Hayan dicho algo Que en verdad Demuestran Que no entienden Lo que sucede En Venezuela No representan Al partido demócrata No representan A la mayoría Del liderazgo Del partido demócrata Que están apoyando A Venezuela En este momento Es por eso Que Carlos Vecchio Se reunió Con Nancy Pelosi Y yo he sido Parte de todas Esas conversaciones Y quiero asegurarles Que mientras yo estoy En Washington D.C. Mi voz Es una voz Latina Suramericana Que no existe En ninguna otra parte Y por eso Carlos Vecchio Se reunió Con Nancy Pelosi Y por eso Estamos avanzando Estos proyectos de ley Pero al mismo tiempo Yo soy directa Yo soy honesta Yo no juego Estos juegos políticos Con la esperanza No se puede jugar Hablando justamente De la esperanza Y algo que yo Como periodista Y quiero hacerlo Personalmente No entiendo Hay todo Un señalamiento Por parte de la administración En diferentes ámbitos Con respecto a Venezuela Pero hay una gran cantidad De venezolanos Que están aquí Que no tienen Un estatus migratorio Que muchas veces Tienen un asilo Reprobado Y la opción Es que tienen que Devolverse a ese país Que está Destruyendo a sus ciudadanos ¿Qué hacer? Realmente hay una esperanza Real de un TPS Congresista Hacemos pausa Y entramos justamente En ese y en otros temas Migratorios Que usted también Ha estado bastante Atenta No solamente venezolanos Sino a nivel general Estamos conversando Con la congresista Debbie Mucasa El Power Ya venimos con más De Dígalo Aquí Les estamos presentando De Dígalo Aquí